Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque Lalo España quiso seguir los pasos de alguno de sus colegas y emprender su faceta como empresario, al parecer al actor no le fue del todo bien. Mira, yo alguna vez puse un bar en Guadalajara, pero la verdad lo descuidaron mucho mis socios allá, entonces como que de lejos este tipo de cosas no funciona. O estás ahí al pendiente del caballo o no. Yo opté por quitarme, retirar mi sociedad y todo, porque dije no, no lo están entendiendo como debe ser, y yo de lejos como que no me sentía padre. Y quien se iba a imaginar que Lalo, aparte de ser un maestro de la comedia, domina el arte culinario. Me gusta mucho la cocina, de hecho estudié cocina nueve meses con un amigo chef. Estudiaba los martes, todavía hace poco, pues hace algunos años, y me gusta mucho, pero eso como hobby, me gusta cocinar como hobby. Respeto muchísimo y admiro a la gente que logra tener así como un restaurante, o un barecito, algo padre. Finalmente prefirió tirar la toalla y dedicarse a lo que mejor sabe hacer, entregar el alma en el escenario. Mira, yo llevo muchos años como sin quitar el dedo del renglón de mi carrera, la disfruto muchísimo, y pues el futuro nunca se sabe si va a llegar, ¿no? Yo vivo el momento, y hasta ahorita, hasta ahorita soy muy bruto para otras cosas. Yo no sé si sea bueno para lo mío, pero soy muy bruto para otras cosas. Informó Olga La Chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.